¿Qué es la variante Delta? Se propagó rápidamente, se ha calculado que es por lo menos posiblemente mucho más de 60% más contagiosa que las otras variantes, la que le precedía era la variante británica y esta es mucho más contagiosa que la variante británica y cuando llega a algún país, usualmente en cuestión de pocas semanas ya se convierte en la variante predominante que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ahora mismo más de 70% de los casos en Estados Unidos son debidos a la variante Delta y estamos viendo básicamente lo mismo en Puerto Rico. En cuanto al grado de contagio que es mucho más alto para esta variante Delta, parece ser también más virulenta en el sentido que los pacientes comúnmente están terminando hospitalizados, especialmente los no vacunados. Así que eso es una diferencia grande. Si hay otras que podrían ser peores que esta, pues solamente el futuro nos dirá porque ahora mismo esta es la que peor se está comportando. Un punto interesante es la resistencia de esta variante a las vacunas. Es menos sensible a las vacunas. En primer lugar, si solamente tienes una vacuna, eso prácticamente te protege muy poco. En contraste con las otras que te da bastante grado de protección, que sube todavía más con la segunda dosis, pero con la variante Delta, una dosis de la vacuna nada más es definitivamente insuficiente. Y ese es el problema que estaban teniendo en Inglaterra. Estaban solamente poniendo una vacuna. Entonces cuando llegó, estaba funcionando bien hasta que llegó la cepa Delta y ahí se le fue de control por completo. Y eso es uno de los puntos importantes en cuanto a la sensibilidad a la vacuna. Pero aparte de eso, aún teniendo dos dosis de la vacuna, vamos a decir Pfizer y Moderna, aparte de que funcionan, pero funcionan menos que con las otras cepas. Por ejemplo, tenemos que con la cepa británica teníamos un 94% de eficacia de las vacunas con dos dosis. De la vacuna Pfizer y Moderna y ahora tenemos solamente un 88%. O sea que hay una diferencia que no es una diferencia enorme, pero que ciertamente es una diferencia importante. En términos de las comorbilidades, las personas que tienen enfermedades comórbidas, tales como por ejemplo diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, que son obesos, pues siempre son más propensos a complicaciones con cualquier cepa. Con la cepa Delta no he visto datos, pero estoy seguro que no va a ser una excepción. Si acaso va a ser peor que con las otras cepas, por lo menos basado en anécdotas, no en datos realmente. En términos de los protocolos de tratamiento para estos pacientes que están infectados con la cepa Delta, no he visto realmente datos que indiquen que son menos o igual de efectivos. Así que realmente no hay datos porque el problema que tenemos, especialmente aquí en Puerto Rico, es que no tenemos los pacientes que se tratan, no tenemos información de qué cepa es. La mayor parte de las veces no nos enteramos. Solamente vemos estadísticas del Departamento de Salud que nos dicen que tenemos X% de positividad o de predominancia de la cepa Delta, pero no nos están dando los datos en cuanto a cada paciente infectado. Así que realmente estamos tratándolo a ciegas porque no sabemos qué cepa es que estamos tratando, pero no es que lo vamos a manejar de una forma diferente. Tampoco estoy diciendo que es necesario tener ese dato para tratar al paciente, pero sería interesante tenerlo para estar seguro de qué es lo que está ocurriendo y empezar a analizar los datos de acuerdo a que sepa es, pero esos datos no los tenemos. El problema en términos de por qué no tenemos los datos necesarios es porque primero que eso tarda por lo menos un par de semanas en secuenciar cada paciente que se infecta, para secuenciar el virus que lo infecta, tarda como dos semanas. Además de eso, pues implica también ciertos costos que usualmente la compañía de seguro no los van a pagar. Y eso es parte del problema, que no tenemos todos los datos a mano, por eso porque el Departamento de Salud puede que los mande a analizar y ellos analizan las estadísticas, pero no obtienen los datos inmediatamente, tardan un tiempo y no lo van a tener en todos los pacientes porque los costos serían demasiados. Creo que es bien importante impactar el grupo de personas no vacunadas porque ese es el problema mayor ahora mismo y el problema principal está en las personas más jóvenes, que son los que más propensos son a rehusar y vacunarse, especialmente aquellos que son más o menos entre el grupo de 20 a 29 años, que es donde más problemas hay en términos de la vacunación. Y es difícil tratar de conseguir cómo llegarles a esa gente porque ellos realmente usualmente no le prestan mucha atención a los medios de prensa usuales y le prestan más atención a las redes sociales que donde se está diseminando una cantidad de información que no es correcta. Por ejemplo, el otro día una persona de unos 21 años me dijo que, le pregunté porque no se había vacunado, me dijo porque él no creía que era buena idea vacunarse porque se han muerto millones de personas después de vacunarse, lo cual es un disparate inmenso, pero eso es la realidad de ellos. ¿Cómo uno les cambia eso? Pues eso ahora habría que estudiarlo de una forma seria y quizás buscar a alguien que sea de influencia en ese grupo de edad porque ellos realmente no prestan atención nada más que a ciertas personas que son más o menos del grupo de edad de ellos. Pero yo pienso que quizás personas que son bien populares en ese grupo de edad, como por ejemplo Daddy Yankee o Bad Bunny quizás pudieran ayudar de alguna forma asumiendo que ellos se han vacunado, porque yo tampoco conozco si se han vacunado o no ellos, pero hay que buscar a alguien que les llegue. En términos de qué se puede hacer para ayudarnos con la vacunación, la tercera dosis yo creo que podría ser de ayuda especial, aunque no hay datos en cuanto a eso, lo único dato que hay realmente es que te suben más los niveles de anticuerpos, pero no necesariamente eso indica que va a ser más de ayuda, porque no sabemos hasta qué por ciento, o sea, hasta qué nivel de anticuerpos uno puede decir, pues si lo subo al doble de ese nivel va a ser mejor. Esos datos no los conocemos. La única forma que tendríamos seguridad en cuanto a eso sería haciendo un estudio clínico, entiendo que la Pfizer lo está haciendo para comparar a ver si eso protege más, una tercera dosis, protege más en términos clínicos, no en términos del nivel de anticuerpos. Pero sí sabemos un dato importante, que es que las personas que están inmunosuprimidas no tienden a producir menos anticuerpos, o menos frecuentemente producen anticuerpos que las personas que no están inmunosuprimidas. También sabemos que las personas sobre 65 años tienden a producir menos anticuerpos que las personas de menos de 65 años, así que por lo menos sabemos ese dato de que no hay suficientes anticuerpos en muchos de esas personas, de esos dos grupos. Así que me parece que sería lógico dar una tercera dosis, por lo menos en esos dos grupos de edad. Yo no tendría ningún problema si se le quiere dar a todo el mundo, pero yo creo que el FDA se va a reunir ahora en agosto y tendrán que decidir cómo van a manejar lo de la tercera dosis. Yo me imagino que por lo menos en algunos grupos que están más a riesgo, pues les van a aprobar la tercera dosis, aunque no tengan todavía los datos en cuanto a si realmente los va a proteger más. Pero daño no les va a hacer porque la vacuna es muy segura, los efectos secundarios son realmente pocos y son muy pocos serios tampoco. No hay muchos casos con reacciones muy serias que le puedan comprometer la vida, eso es rarísimo.